Finales de la octava valida nacional de X-Cross, aquí en Iguate, caída severa, 1, 2, 3 pilotos, se quedó allá la deportista, y estará la 96 de Melín Pérez de Santander, cuando se viene Valentina Velázquez, aquí en Almos, primera en solitario, se va recuperando porque ahora tiene otra final. Gana entre un dama, se gana con varones. Esta deportista de Bogotá, Julián Itacastro, entrando a Antioquia porque se partió la torta del podio, entra para el Valle, entra para Bogotá, y es Martínez la que entra por Antioquia para la tercera posición.